Hola, soy Yolanda Azcúnaga, trabajo en Microsoft como especialista técnica de Azure en el departamento de soluciones para gran cuenta y también para pequeña y mediana empresa. Pues en el cloud tenemos lo que es la plataforma de Azure que tiene tanto parte de infraestructura como de plataforma como servicio. Luego a nivel de Microsoft están soluciones cloud puras como Office 365, pero lo que trabajamos más con las empresas que quieren desarrollar sus soluciones en nube es con Azure, que te permite un poco desde proyectos de IoT, proyectos de Big Data a llevar tu data center a la nube. Pues sobre todo la escalabilidad y la flexibilidad, el que para provisionar una máquina no tengas que tardar siglos y no tengas que pagar esa infraestructura por adelantado, que solo pagues por uso, es diferencial. Porque ahora con estos nuevos proyectos que requieren mucha capacidad de computación y de almacenamiento, el que no tengas que aprovisionarla en un primer momento es un factor diferencial para empujar soluciones de este tipo de IoT o Big Data. Por ejemplo, Acciona, para la monitorización de los molinos de viento, está utilizando Azure, TizenCrab, la empresa de ascensores, para el mantenimiento predictivo, para llegar a saber cuándo tiene que arreglar su ascensor antes de que ocurra cualquier problema y poder darle un nivel de servicio incluso garantizado al cliente. Antes que tenías el mantenimiento del ascensor, pero ahora le puedes decir oye, pues tu ascensor va a funcionar X tiempo y te lo garantizo. Gracias por ver el video.